Hola amigos de Youtube, soy Jorge Huachinango Starza XD, y para este video que está bien chingón no está mi negro de Obama XD, y tengo a este wey XD amm, amm, no tenias porque presentarme asi pendejo de shit Bueno amigo yo soy Aldair Guevara XD, soy mas famoso que Justin Bieber XD y esto dice asi aqui un canal de Youtube Si asi es es JouJou Griffin Joder pendejo no se ni porque dijimos eso ese tipo no soia por copiarlo Bien cierto pero desde aquí le mandamos a un saludo y felicidades porque ayer cumplió años XD y si pendejo el creador puso eso para que yo lo dijera. Joder no se que decir pendejo gilipollas. Esta es mi zona. Mi cabezona. Oh hijo de puta. Te violaron en la ruta 201XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. Este es el fin del video disfruten de la canción. Gracias.